¿Necesitas un milagro urgente? Prueba esta oración poderosa. Estás pasando por un momento difícil y necesitas un milagro en tu vida. Hoy te invito a unirte a esta poderosa oración, donde juntos pediremos a Dios que intervenga en nuestras vidas con su amor y poder. Quédate hasta el final y descubre cómo esta oración puede llenar de paz y esperanza tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comencemos. Padre Celestial, en este instante de necesidad me acerco a ti con humildad y esperanza. En medio de las pruebas y desafíos que enfrento, te busco como mi refugio y mi roca. Te pido que ilumines mi vida y me sostengas en estos momentos difíciles. Señor, confío en tu poder y en tu misericordia para transformar lo imposible en posible. A ti te entrego mis preocupaciones, pues sé que sólo en ti puedo hallar la paz y la solución a cada uno de mis problemas. Señor Jesús, tú que entiendes nuestras luchas y dolores, hoy te pido que pongas tu mano sanadora sobre mí. Que me cubras con tu compasión infinita y me concedas el milagro que tanto necesito. En ti deposito mi confianza, porque sé que eres el único capaz de traer sanación y restauración a mi vida. Te suplico que me fortalezcas, me guíes y me des el consuelo que mi alma necesita. Espíritu Santo, te pido que me llenes de serenidad y de una fe inquebrantable. En este momento de oración, aleja de mí toda duda y todo temor. Sana mi cuerpo, mi mente y mi espíritu y guíame con tu luz divina. Que nada me aparte de tu amor y que sienta tu presencia en cada paso que doy. Ahora, te invito a que cierres los ojos y hagas tu petición con fe profunda. Dile a Dios lo que hay en tu corazón y confía en que Él escucha cada palabra, cada pensamiento. Entrégale tus preocupaciones y permite que Él obre en tu vida, según su divina voluntad. Haré una pausa para que hagas tu petición. Señor, recibe esta súplica con misericordia y que se haga tu voluntad en cada aspecto de mi vida. Padre amado, aunque a veces no entienda el porqué de algunas situaciones, sé que tus planes son perfectos. Me rindo ante ti, reconociendo que todo ocurre en el tiempo justo que has dispuesto para mí. No permitas que la duda apague mi esperanza. En cambio, fortalece mi fe cada día para mantenerme firme en tu amor. Gracias, Señor, por escucharme y por todas las bendiciones que derramas en mi vida. Te ruego que protejas y guíes a mis seres queridos, que cada día podamos sentir tu presencia y vivir conforme a tu voluntad. Amén. Recuerda, querido amigo o amiga de la fe, cada oración es una semilla de fe en el corazón de Dios. Ora con perseverancia y confianza, y verás cómo, en su tiempo perfecto, Él obra maravillas en tu vida. No pierdas la fe, pues Dios siempre escucha a quienes le buscan con amor y humildad. Gracias por acompañarme en esta oración. Si te ha sido útil, te invito a compartirla con alguien que necesite esperanza y un milagro en su vida. No olvides suscribirte a tu ser espiritual para más oraciones que fortalezcan tu fe. Que Dios te bendiga siempre.